A ver si está Federico Aurelio, que me interesa un poquito la visión, si esto cambia el escenario rumbo al 19 de noviembre. Federico, gracias como siempre por prenderte a los streams, a los vivos de Ahora Play. Todos los días de las 13 estamos acá siempre streameando. Bueno, ¿cómo estás viendo? ¿La escuchaste recién a Bullrich? No la escuché, pero leí lo que dijeron los medios al respecto. Era previsible. Previsible que sucediera. La verdad que no deja de sorprenderme la manera que está sucediendo. Me parece como que hay una competencia entre algunos dirigentes del PRO y otros dirigentes del PRO y la UCR en deslindarse de la responsabilidad de quién quebró el espacio. Es decir, el espacio se va a quebrar. Pero nadie quiere decir, yo soy el que lo quebré. Entonces, porque si el PRO dijera en su conjunto, oficialmente, las autoridades del PRO, vamos con mi ley. Bueno, ahí la UCR seguramente diría que no vamos con mi ley. No sé si van con más o dejarán libertad de acción, lo que sea, pero harían responsable al PRO. Acá es una manera de tomar una decisión personal por parte de Bullrich y Petri y dejar la libertad de acción para el PRO. Pero todos sabemos que, en definitiva, ella es como que tomó la decisión una parte del PRO. Yo te contaba el lunes la paradoja de que, en tu programa de televisión, de que Bullrich hizo toda la campaña diciendo, vamos a terminar con el kirchnerismo y finalmente se terminó con Cambiemos. Exactamente. Es fuerte. Sí, está bien eso. Es fuerte. Es fuerte. Ahora, ¿sabés qué? Sí, me contaban eso. Había mucho enojo también con Bullrich porque decían, textual, de un gobernador del PRO flamante. Estos losers que no tenían ninguna representación política, tenían una mesa de 25 decidiendo juntos por el cambio los últimos dos años y sale ahora Patricia Bullrich antes de que tengamos la reunión importante de los que tenemos la representación, que son 10 gobernadores, que son 10 gobernadores, juntos por el cambio. Y también planteando, ojo, que lo que vamos a plantear nosotros es lo que dice también la Unión Cívica Radical, ahí está jugando fuerte también Lustó, Jacobiti, respecto a... Nos votaron para hacer oposición en el Congreso y gobernar las provincias. Ese es el mandato de la última elección, no para hacer a último momento una movida. Y veían que esto es una movida personal, solo de Macri y Bullrich, que sale ahora desordenadamente, anticiparse a los comunicados de la Unión Cívica Radical y sobre todo a la reunión de gobernadores. Por eso dice, yo vengo en representación de la fórmula presidencial, de ella y de Petri nada más. Yo creo, Maxi, que... Lo que era el partido más institucionalista, más ordenado y demás, terminan todos en las individualidades, en el sálvese quien pueda. Ese fue uno de los factores de los errores de Cambiemos, por los cuales en el 2023, en vez de haber ganado en primera vuelta, que era su destino lógico, si hubieran hecho las cosas bien, quedaron afuera del balotaje. Pero hay una base, hay muchos factores de todo esto, ¿no? Pero uno de ellos es, dentro de los dirigentes de poder, en mi opinión, la relación de mayor conflicto, y no reciente, sino ya de varios años, es la de Macri y Massa. Entonces, es lógico que Macri mueva sus piezas a los fines de evitar que Massa, su principal rival, mucho más que Cristina, mucho más que Cristina, llegue al poder. Entonces, y para eso mueve una pieza, que será Burris, mover a otra, mover a otra, mover a otra, en ese mecanismo, con el temor que debe tener de que Massa pueda ganar, porque yo considero que hoy ya no es más el dilema Macri y Cristina. Hoy el dilema es Macri y Massa, porque no es solamente político, sino es personal ese conflicto. Entonces, ese es el origen de parte de todas estas decisiones que estamos viendo, y parte del desorden, y parte de no pensarlo, y parte de no tener en cuenta la importancia que tiene muchos dirigentes de Cambiemos con responsabilidad de gestión en provincias y municipios. Federico, ahí apelando, sé que vos estás empezando a medir ya esta semana, empezaste el lunes inmediatamente, que recién el fin de semana próximo vas a tener los números, pero ahí había un mensaje de nuestros foristas que decía, bueno, mi ley ya tiene el 50, porque vos sumás mi ley más Burritch y superás el 50, Massa no. ¿Es tan así, tan lineal, digamos, el planteo para el balotaje del 19? Mi ley tiene más del 50, ¿por qué? ¿No te entendí? Sí, porque tenés el 30% de mi ley más el 23, 24% de Burritch. ¿Es así como se hacen los cálculos? No, en base a los acuerdos de los dirigentes, no. Lo que uno puede, digo, el cálculo hay que hacerlo con la investigación, pero digo, si uno quisiera hacer un cálculo sin investigación, tendrías que ver, cosa que es bastante compleja, dentro del 23 de Burritch, del 24 casi y medio de Burritch, ¿cuántos pueden tener, de la gente, no de los dirigentes, sino de la gente, mayor afinidad con mi ley que con Massa? Es lógico pensar que del voto de Burritch hay más vocación de cambio que no, que no, y por lo tanto van a estar más cerca de mi ley que con Massa. Pero lo que ha demostrado en muchas cuestiones, en muchos procesos electorales, incluyendo estos últimos, los últimos dos, la primaria y la primer vuelta, en la primaria, bueno, ahí justo apareció una imagen de Burritch, no, no, que justo apareció una imagen de Burritch y me había confundido. En la primaria, el que tuvo más acuerdos con dirigentes fue Larreta y no le permitió ganar la primaria. En la primera vuelta, la que tuvo más acuerdos con dirigentes fue Burritch, de la oposición estoy hablando, y no le permitió ganarle a mi ley. Entonces, los acuerdos de los dirigentes, no digo que no es relevante, yo lo que digo que no es suficiente como para considerar que los que apoyan cada uno de los dirigentes van como ovejas a lo que dice su dirigente, sino que lo van a evaluar de acuerdo a los factores que le den importancia a cada uno de ellos. Entonces, obviamente que si hay alguno que está en duda porque no sabe, porque a ninguno de los dos le gusta mucho y admira mucho a ese dirigente, ya sea Macri o sea Burritch, y a lo mejor eso le resuelve el dilema de con quién ir, pero no va a ser lineal. Frente a tu pregunta, no es lineal. Lo que va a ser lineal es que cada uno va a ir al candidato que esté más cercano a sus necesidades. Si hay un enojo muy fuerte con este gobierno y una vocación clara de cambio, independientemente que hagan los dirigentes, aunque todo cambiemos hubiera ido con masa, se van a ir con mi ley. Y al revés, si el principal motivo del voto no es tanto el enojo y la vocación de cambio, sino el miedo a que pueda asumir alguien como mi ley, por más que acuerde alguno dirigente que cambiemos con mi ley, no se van a ir a mi ley. Entonces, va a depender un poco de las prioridades que establezca ese electorado. Obviamente que es muy difícil pensar que el que votó a masa dejé de votarlo y el que votó a mi ley dejé de votarlo. Entonces, ahí ya tenemos resuelto dos tercios de los argentinos. Ahora nos falta saber el otro tercio. De ese otro tercio, 23, 25 es de Bullrich y 9 más 8, 9 es del resto. Bueno, Schiaretti votaron a Schiaretti y a la izquierda, más los que no estuvieron. Ojo, que igual yo considero que con este incremento tan importante que hubo del presentismo de 8 puntos para una elección que a muchos no les va a interesar porque no les gusta ninguno de los dos, a priori me atrevo a decir que no vamos a tener más presentismo en el balotage que en la primera vuelta. Con lo cual, aquel que quiera contar con cautivar más a los ausentes, creo que le puede costar. Porque ya estuvimos en 77, que no está tan lejos del 82 habitual. Yo, Fede, ¿sabés qué? Estoy poniendo ahí, no sé si se ve. Mirá, me alertaron ahí en el foro. Parecía una joda. Yo dije, no, no puede ser. Pero esto acaba de tuitear Javier Milei. Pero lo acaba de tuitear Javier. Muy chiquito el pato, ¿no? ¿Eh? Muy grande el león, muy chiquito el pato. Y el patito quedó un patito. Esto, gracias, gracias que me alertaron acá en el chat. Que me decían, ¿ustedes están viendo esto? Lo acaba de tuitear. Ese es un león bueno igual. Es un león con cara de bueno. Es un león claro, exactamente. No es un león agresivo. Es un león ya... Amigable. Sí, muy amigable. Esto lo acaba de tuitear Javier Milei, el candidato presidencial que va a la... Al balotage. Me imagino sellando la alianza, digamos. Van juntos después de haber dicho terrorista, montonera, tirabomba en Jardines de Infantes, asesina. Hizo una muy buena... Es muy impresionante. Como siempre lo hace el humorista Tute. Sí. Ayer, que es genial porque con una sola viñeta te sintetiza mucho mejor que 20 páginas. Sí. Una escena donde una persona dobla un papel y dice, retiro lo dicho. Bueno, así están. Retirando todo lo dicho. Que fue otro... A ver, ayúdenme porque esto no sé, ¿les hackearon la cuenta o no? ¿No les hackearon la cuenta? No, no, no. Pero si eso ya está, Maxi, porque ya... Es así. Es el tuite de hace 15 minutos. Hace 15 minutos. Bullrich con Milei ya están. Con lo cual... No, no, pero ya sé. Pero digo, pero no sé. Digo, esta la... Bueno, está bien. Será la... El... No sé, será así el... ¿El logo de la campaña? No, no. No, no. Es una fotito que habrá levantado Milei en su Twitter. Al pato le falta algo. Dice, está chiquito. Está chiquito. Ahí te lo digo porque me estoy metiendo... Sí, está. Hace 18 minutos lo subió Milei en su cuento oficial. Sí, sí. Es increíble. Bueno, a ver. La otra cosa que te quiero preguntar es... Yo ahora voy a contar. La verdad que he hablado... Mañana va a estar en Ahora Play Guillermo Franco. Como invitado en los estudios de Ahora Play, que es el futuro ministro de Interior de Bullrich. Perdón, de Milei. Si Milei es presidente. Que estuvo al margen, afuera un poco de esto. Porque lo condujo Milei personalmente con Patricia Bullrich y con Macri, ¿no? La negociación. Pero lo que te pregunto para adelante es ante la sociedad, ¿no? Porque todo lo... Milei tenía dos slogans que eran fenomenales. Fenomenales los slogans. Uno es... No se puede construir algo distinto con los mismos de siempre. E identificaba en los mismos de siempre a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cargo. A Bullrich la demolió. Las últimas semanas eran guiños con masa, porque los dos se elegían mutuamente para el balotage. Y la demolió a Patricia Bullrich. Planteando que era la supercasta que venía de la década del 70 cuando era montonera, pasando por todos los gobiernos y demás. O sea, ese eslogan ya no lo va a poder utilizar, digamos. Construir algo distinto con... No se puede construir algo distinto con lo mismo de siempre, ¿no? O me equivoco. Todo lo que se dijo queda borrado. Hoy Bullrich hizo como una especie de punteo programático de lo que ella quiere defender y que habría acordado con Milei. Dijo la educación pública y gratuita. Dijo, obviamente, no a la venta de órganos. Planteó dos o tres puntos. Bueno, al respecto de los derechos humanos, no a la aportación de armas. Distintas cosas, digamos, como para marcar que lo trae a Milei a ese lugar más institucional que planteaba ella. ¿Cómo toma la gente, digamos, este viraje? Mira, de este tema que mencionabas de la educación pública y demás, ninguna de las propuestas de Milei, excepto el de bajar los gastos de la política, tiene un acuerdo que llegue al 50%. Es decir, no son ejes que le sirvan para ganar un ballotage, que necesitas que sea un acuerdo que por lo menos tenga el 50%. Ni la dolarización, que es de las que tiene más acuerdos, llega al 50%. Entonces, es lógico que empiecen a esconder todas las propuestas y ni hablar las que tienen menos nivel de acuerdo, aportación de armas, ni hablar de órganos. Es decir, me imagino que todo eso, todo a un bolso ahí que se lo llevarán a algún lugar. Y quedará, ya, como vos bien decís, tampoco puede ser que se construya con lo mismo de siempre, esa también quedará. Será, me imagino yo, el cambio, la vocación de cambio como el eje... La de cambio y el antiquillenarismo. Frenar al quillenarismo, fundamentalmente. Sí, sí. Yo creo que sigo pensando que terminar, que nadie vota para terminar con el otro, pero digo, pero cambio, cambiar representa todo, cambiar lo que está pasando. Me imagino yo que tendría... Esa sí tiene una vocación claramente mayoritaria. Y es el principal motivo de Milley. Mirá, plantea, no se extraña lo que hace Milley, y más allá lo hizo con Cristina y con Macri. Está bien lo que plantea Pablo. Lo que sucede es que ahí uno dice, en su momento, por ejemplo, Macri era el cambio frente a Cristina y demás, ¿no? Y planteaba, no sé, con el tema de la bandera anticorrupción, si estallaba un caso de corrupción en Juntos por el Cambio, era un escándalo mucho mayor que en el quillenarismo, porque planteaban esa bandera que eran distintos. Ahora Milley lo que se plantea es que es algo distinto a la casta. Entonces, uno dice, ¿cómo impacta eso en su votante si tiene algún efecto? Porque que más haya dicho los ñoquis de Lacan, por ahí, después lo voy a meter a todos presos, y después terminó abrazado con Cristina. Y bueno, la gente lo procesó, pero Milley, en teoría, fue un eje ahora reciente de su campaña, ¿no? Pero sí, en algún sentido, se iguala masa, se iguala masa o las ideas y vueltas, ¿no? Con Cristina y con Macri. Me parece que muchas veces, Maxi, nos rasgamos las vestiduras con lo que dicen o hacen los dirigentes y la gente ya no se asusta ni considera que nada puede ser novedoso. Es decir, pueden esperar cualquier cosa de estas. Me parece que el eje sobre el cual la gente va a elegir no es este, porque este ya saben que dicen una cosa y hacen otra. Eso ya está, es parte de la característica de la dirigencia política de todo el mundo y también de la Argentina. Ahí hay un lema que dice, para un dirigente, te digo exactamente que es muy interesante también, de este mismo tute que hoy, no sé por qué lo estoy sacando bastante a relucir, dice, en política, si mentís, no te cree nadie, pero si decís la verdad, mucho menos. Está buena esa, ¿eh? Bueno, entonces, de lo que hagan los dirigentes, de lo que dijeron que iban a hacer, después se acuerdan, el mismo humillé y cada vez que le entrevistan y le dicen, pero vos dijiste tal cosa y bueno, cambié, 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 dice. Y a masa también, dice lo mismo, se adaptan. Entonces, como ya estamos adaptados a todo eso, a que pueden haber dicho cualquier cosa, respecto a lo que piensen hoy, me parece que en base a eso que ya lo planteamos o lo pensamos como la base de partida de lo que cada dirigente representa, es, bueno, ya sabemos que dicen y después pueden hacer cualquier cosa. En base a todo esto, que tengo que tomar una decisión entre el que creo que, a pesar de eso, pueda gestionar mejor o no el país. Me parece que por ahí viene el dilema. Obviamente que los que quieren que todo esto cambie 100%, se van a ir a mi ley y los que creen que algunas cosas hay que mantener, lo van a evaluar masa a masa, ¿no? Entonces, desde ahí va a venir más o menos la mano. Fede, te agradezco. Solo te pregunto lo de la dolarización, si queda... En un ratito voy a contar todo detrás de la política, porque alguno dice, eh, definite y esto que lo otro y demás. Yo vengo contando acá cómo masa lo construyó a mi ley. ¿Eso es a favor de masa? Contar cómo lo construyó a mi ley y demás. Ahora, la pieza que también la conté, pero nunca me la habían contado tan clarita como la empiezan a contar ahora dirigentes muy importantes de Juntos por el Cambio y del Pro, imagínense que Macri ahora los tiene enfrente a Larreta. Hace rato lo tenía, ¿no? A Emilio Monzó, a Frigerio, a los gobernadores, pero sobre todo todo el aparato de Larreta, ¿no? Entonces, lo que empiezan a contar es lo que nosotros habíamos dicho, que no era solamente masa diciéndole a los empresarios, vayan y pónganle a mi ley, financienlo, y después poniéndole, no sé, el primer candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, senador provincial por tal sección, o el primer concejal en Tigre o en otros distritos, llenándole las listas en la provincia de Buenos Aires. Sino también Macri haciendo lo mismo, haciendo lo mismo muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, algunos dicen, bueno, es lo que siempre quiso Macri, eclosionar juntos por el cambio y el gobernar desde afuera con Milley. Otros dicen, no, lo que quiso hacer es que Milley y Bullrich fueran los dos muñecos eventualmente para limar cualquier posibilidad de Larreta y demás, mientras él decidía si corría o no. Cuando él dijo, bueno, no voy, no voy a la presidencial, porque él lo podría haber frenado a Milley. No solamente lo podría haber frenado el año pasado con financiamiento, porque él tenía muy claro que del otro lado estaba Maza poniéndole todas las fichas para dividir a la oposición. No es ningún ingenuo cuando nosotros contamos esto, lo sabía toda la política. Y él lo podría haber frenado. Primero cortándole todo el financiamiento que él también le puso desde el lado de los empresarios amigos de Macri. Pero no solamente no lo frenó por abajo de la mesa, sino que lo impulsó, sino que públicamente estuvo un año y medio coqueteando con Milley. Que era un poco lo que le servía también a Maza, porque eso fue una jugada política que el oficialismo quedó muy bien parado, porque terminó en primer lugar en la elección general. Bueno, ahora vamos a ver. Este balotaje está abierto, Federico. ¿Considerás que lo puede ganar cualquiera o ves que hay uno que está mejor posicionado? No, no, lo veo abierto. Lo veo abierto. Creo que tampoco hay que dejarse llevar por el posible impacto que veamos en los primeros días del resultado electoral, porque también Milley se había visto beneficiado en su momento. Claro, todo lo que dicen, el envío en Maza tiene todo el envío y ahora sigue y demás. Yo creo dos cosas a priori. Uno que está abierto, pero abierto porque creo que va a estar bastante reñido. Creo que va a estar bastante reñido. Con lo cual lo veo muy abierto. Ahora, yendo al desarrollo que hiciste recién, sin duda lo de Milley fue beneficioso para el peronismo, sin duda. Independientemente que Macri le haya puesto plata, esté cercano, todo eso, cambiemos que va afuera. Al peronismo fue funcional, no solamente a nivel nacional, sino que le fue funcional a Kicillof en la provincia y le fue funcional a numerosos intendentes que retuvieron su municipio y a nuevos municipios que ganó el peronismo gracias a esta fragmentación que era imposible que hubieran ganado como La Plata si no hubiera habido una fragmentación. O La Luz. Bueno, pero La Luz ya había estado peleado la otra vez. Pero La Plata, La Plata, bueno, La Plata también había estado peleado, pero igual, es decir, ganaron gracias a la fragmentación. Bueno, entonces, ¿quién fue el espacio político más beneficiario de la candidatura de Milley y de sus candidatos? El peronismo. Ahora bien, a partir de ahí, Macri, en el marco de sus diferencias con Cambiemos, coqueteó y coquetea con Milley en búsqueda de muchos objetivos. Yo creo que uno de ellos que va a acentuar desde el otro día, desde la primera vuelta hasta el balotage, es que el eje del conflicto político hoy en la Argentina es Macri-Masa. Y eso es lo que se define, eso es lo que se define el 19 de... No es lo que se define porque Macri está fuera de... Está fuera de la carrera, pero lo que va a pretender es que a través de un actor como Milley él se vea beneficiado en esa discusión, en ese conflicto con Massa. O, sobre todo, no verse perjudicado. Fede, gracias. Muy amable. Bueno, Maxi, un abrazo. Ahí está, Federico Aurelio. Lo sumo a Carlos Fara. Carlos, gracias, como siempre, un gusto. Bueno, ¿qué interpretás de todo esto que ha sucedido en los últimos minutos, con la declaración de Bullrich con Luis Petri? Bueno, primero, mirá, era como lo esperable porque Milley, claramente, el domingo se notó que, digamos, que tiene un techo y que necesita varias cosas. Necesita equipos, ¿no? Para no mostrarse tan solo lo que tiene, digamos, por ahí no tiene el volumen necesario. Necesita más apoyos políticos. Necesita recursos para hacer campaña, lo cual, digamos, no es menor. Ahora que salió segundo, esto siempre, digamos, siempre sucede. de manera que no tenía mucha alternativa. Le ofrecieron, creo yo, digamos, como la lógica de la lógica del dominó, que esto es poner la ficha, digamos, de la cual tenés más cercana para seguir en el juego. Pero, bueno, ahora hay que conducir eso, ¿no? Digamos, no solamente hacer las disculpas del caso, decir que, bueno, que formó parte, digamos, de la cuestión, pero que tenemos mismos objetivos. Esto después, comparado, digamos, con lo que van a tener enfrente del punto de vista del profesionalismo político, me parece que va a ser, va a seguir siendo una cosa bastante compleja de administrar, ¿no? ¿Y cómo crees que influye en este tipo de declaraciones? Yo decía, bueno, que acá jugaron fuerte Bullrich, pero con Petri, lo va a hacer Macri, de hecho, hay una cuestión y incluso decían, parece insólito, porque en vez de estar los tres juntos, Bullrich se le quiso adelantar a Macri para tener algo de protagonismo, pero los gobernadores van a salir a decir, bueno, nosotros nos votaron un poco lo que dijo la Unión Siga Radical con Cornejo, que van a hacer un comunicado, ¿cómo crees que juega esto en la opinión pública o en el votante? ¿O Milley y Bullrich y Macri pueden alinear a un voto básicamente opositor, anti-quillinerista con el único lema de frenemos al quillinerismo? Mira, primero está claro que frenemos al quillinerismo es algo que ya puso en campaña Patricia Bullrich y que tuvo su limitación, ¿no? Me parece que Macri, perdón, Milley, llegó, digamos, lejos teniendo en cuenta que puso sobre la mesa fundamentalmente el tema económico, ¿no? Es su especialidad. De manera que eso, yo te diría que me parece que probablemente le quede corto, ¿no? Como argumento de convertir esto exclusivamente en un plebiscito para terminar con el kirchnerismo, me parece que eso, me parece que necesita más cosas, eso por un lado. Luego, me parece que la movida política es necesaria, lo cual no te garantiza votos, ¿no? Porque después, sobre todo, digamos, un votante de Juntos por el Cambio que quedó golpeado psicológicamente frente a esta situación y que tampoco fue como automáticamente después de las primarias a Milley, sencillamente porque no solamente hay algunas diferencias ideológicas, ¿no? No todo ese 24% de Bullrich digamos es macrista y hay mucho voto moderado de Rodríguez Larreta, sino que además hay un problema con el estilo de Milley, ¿no? Que entonces ahora Milley va a tener que contar que, bueno, que en realidad él no era tan efusivo ni tan vehemente. Eso me parece que le va a poner límites también y desde otro punto de vista... Ahí te hacen una pregunta, ahí te hacen una pregunta, si Milley es buen candidato para este momento, para subir ese techo, algunos dicen que si hubiera un candidato de Juntos por el Cambio en ese lugar y bueno, por ahí tendría más posibilidades de subir el techo y ganarle a Maza. Eso sin lugar a dudas, eso desde ya porque tanto Bullrich, digamos, como Rodríguez Larreta hubiesen, digamos, de entrada siendo, digamos, además de tener propio partido, ser más moderados un poco en esa cuestión, digo, trató Bullrich, digamos, de no quedar como tan pegada al estilo Milley durante esta última fase de diez semanas, me parece eso, pero bueno, ahora el candidato de Milley, el problema no es tanto que él se modere, sino que eso sea creíble, viste, que igual que el problema que tiene Maza respecto de es kirchnerista o no es kirchnerista, digamos, cuán pegado está con Unión por la Patria, entonces desde ese lado me parece que ahora no sé si tiene la versatilidad que por ahí sí tiene, digamos, por experiencia política Maza para maniobrar y decir, bueno, en realidad yo era otra cosa aunque no lo pareciese. Algunos dicen que se baje Milley y la ponga pato en el balotage, digamos, esto no es así porque Milley por ahí, por ahí Patricia Buria en este momento sería más competitiva para el balotage pero no lo fue para la primera vuelta, evidentemente Milley era mucho mejor candidato para por lo menos llegar a ese piso, ¿no? No, totalmente, así como Rodríguez Larreta probablemente era mejor candidato para la general pero bueno, porque el interno así que otra cosa, ¿no? Claro. Ahora, el otro tema es ¿cuál crees que tiene que ser el eje que las propuestas, dolarización, un poco esto de lo que hablamos, ¿no? Dolarización, porque los dos temas fuertes de Milley eran en contra de la casta y la casta eran todos juntos por el cargo y unión por la patria. No vamos a hacer algo distinto con lo mismo de siempre. Genial el lema, la verdad que una frase que va a quedar, ¿no? Porque muy bien puesta y la otra dolarización, yo te resuelvo los problemas económicos con algo muy sencillo, ¿no? Darte dólar en vez de estos pesos que no valen nada. A ver, yo creo que todo eso, toda esa disrupción, ahora Milley está obligado a licuarla, ¿no? Me parece que Milley en un escenario de primarias muy fragmentado, una minoría intensa podía adherir a esa disrupción tranquilamente, pero bueno, esa disrupción ahora tiene un techo, entonces no le queda otra que moderarse y correrse al centro. Me parece que dolarización, como todas esas cosas que empezó a pasar obviamente en estas diez semanas de campaña, son cosas que hay que empezar a limarlas, hay cosas que esconderlas, hay cosas que decir, bueno, esto por ahí podría ser un objetivo, pero habría que ver los instrumentos, etcétera. Me parece que eso lo tiene que licuar definitivamente y que tiene que evitar todo tema que pueda herir susceptibilidades simbólicas en una parte de la sociedad, como fue el tema ruptura de relaciones con el Vaticano o el debate sobre la paternidad, me parece que son cosas que definitivamente no ayudan. su mejor libreto que genera entusiasmo es el que genera entusiasmo desde el punto de vista económico, en lo demás digamos está claro que le hace ruido, ¿no? Sí, fíjate que impresionante esta, esta, acaba de tuitear de nuevo mi ley, a ver si lo, ahí lo, lo van a ver, se los comparto, ¿la viste la otra del leoncito? Ahora te la muestro, pero acaba de tuitear esto, a ver si, si se ve, si se ve ahí, retuitea, retuitea, repostea un tuit de, de un tuitero, que dice, impresionante Patricia Burrich, con mi ley nos perdonamos mutuamente, ahí está la, y eso lo retuitea recién mi ley, esta idea de que las barbaridades que se dijeron, bueno, se perdonaron en una noche mutuamente, esto tiene algún impacto, la gente, lo mismo, dice, bueno, estos dos son los instrumentos para, para frenar al oficialismo, voy por ahí. No, yo, yo, a ver, yo creo que definitivamente vamos a tener un crecimiento de voto en blanco y un crecimiento de abstención de gente que votó, sobre todo Unión por la Patria, que es el más golpeado psicológicamente en esto, que dice, yo no soporto mi ley, no voy a votar a masa, pero no soporto mi ley, con lo cual, este, digamos, me retiro de esta discusión, y ese es un problema porque está claro que el fenómeno incremento de voto en blanco y mayor abstención que es posible, lo terminan favoreciendo a masa para que llegue más, para que pueda consolidar, digamos, un voto anti-mi ley y esto se convierta en ese plebiscito, no en el plebiscito sobre el 140% de inflación. Pero bueno, ese es el problema, digamos, el problema de mi ley, ¿no? El tema de... De que la discusión se termine centrando en su persona y no en la realidad, que es el 140% de inflación, y quién tiene la posibilidad de sacar esto adelante. Totalmente. Yo creo que mi ley corre el riesgo de ser Le Pen en Francia, ¿no? Es decir, que no importa quién sea el otro... Un bloque anti en contra, para frenar. Exactamente, exactamente. Que genere tanto, que haya generado tantos miedos desde distintos puntos de vista que ya sea medio inarreglable. Fíjate, Píparo, también reposteado por Milley en el timeline de Twitter de Milley. Ser neutral en tiempo de tormenta es de cobarde y egoísta. La política que no ve más allá de su propio interés va llegando a su fin. Gracias, Pato Bullrich y Luis Petri por seguir representando a tantos argentinos. Tendrían que bajar un poco el tono, ¿no? De... de algunos adjetivos, ¿no? Por ahí, una campaña un poco más moderada en este momento, ¿no? No, totalmente, por eso. Por eso yo te decía, una, es la cuestión de contenido respecto a algunas propuestas que fueron excesivamente disruptivas y hay otra cuestión de estilo, digo, porque hay un electorado junto por el cambio que le asusta a Milley, ¿no? Que no lo consideran un republicano, lo consideran un fascista, un autoritario, etcétera. Y me parece que, ojo, digamos ahí, con un detalle que esto es, la libertad avanza tiene debates internos bastante serios también sobre este acuerdo político que se hizo, ¿no? Entonces digo, ojo, porque ahí puede haber también ruidos en los próximos días. Sí, no, y después, ¿cómo van a jugar los masistas que están en las listas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Además, además, por supuesto, de esas. Porque ahora van fuerte por los premios. Gracias, Carlos, muy amable como siempre. No, por favor, un placer. Ahí estaba Carlos Fara, muy interesante como siempre. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.